A las 4 de la mañana con el canastillo a cuesta, cruzando por la montaña y pisoteando hoja seca, vamos unos tras otros por un oscuro trillillo, gritando y en alboroto, hombres, mujeres, chiquillos, a ganarnos el cinquillo, tan siquiera que para el guacho, otros que para el cigarrillo, y otros que para la cerveza, y los que son más borrachos que para echarse un trago, de esos que hay en el campo para satisfacer las mañas, pero allá de rato en rato pensamos en los carajillos, sin olvidar que hay deberes que golpean más que un martillo. Llegamos todos cansados a las 6 o 6 y media hasta el condenillo cerca, donde se deja la vida entera, guindando de los matorrales y maldiciendo la hora en que se ha nacido pobre. Palabra que ahí se llora, después de abajo de un saco hasta sale uno rodando, y el que no tiene zapato sin uña se va quedando. A veces algún muchacho le lleva a uno un saquillo, y él es el que se tropieza y se golpea el fundillo. A la hora de la medida, es un costo de los infiernos, pues son puros empujones, y peor cuando está de invierno, se pasa uno tiembla que tiembla y con los pelos parados, el sol pero ni se asoma, y uno toditico estilando. Pues que vida tan pelona, la de uno que es tan pelado, pa' quedar mejor un día, me voy yo de gran babosa, y me guindo de un bejuco, que estaba medio podrido. Y cuando iba por los aires, tranquilito y muy llorondo, se reviente el gran bandido. Sentí que iba suavecito, por las hojas de los palos, pero cuando llegué al suelo, ahí fue mi alma, que porrazo, casi me quiebro una pata, junto con el espinazo. Empecé a ver, que pasaban estrellas, así grandotas, y no aguantaba la jupa, llenitica de chichotas, y tenía que seguir con el canastillo a cuestas. ¡Ay no! ¡Qué vida la de uno! Trabajar y nada de fiestas. Salir al pueblo el domingo, es la única diversión silla. Pedir una piña enlechada, donde corona abonille. Irle a hacer barro un rato, al deportivo La Estrella, y volver a casita, ayudarle en algo a mamá. Ya sea, abarrar la cocina, o amarrarle el delantal. Y después, al otro día, otra vez al cafetal. Total, que al día, no se gana, ni pa' la masa del perico. Pero qué vida más fea, lo que es, no haber nacido rico. Porque para los ricachones, ver un peso, es como nada. Y uno si lo ve botado, se queda hasta sin quijada, porque se va uno de brusa, por juntarlo, a la carrera, antes que otro, venga atrasito y lo vea. Viéndolo bien, el ser pobre, no es pecado, que si fuera delito, si estuviéramos arreglados. Pero hasta el niño Dios, nació pobre. ¿Quién va a saber, que si hasta tuvo que andar, cogiendo café? ¿Quién va a saber?